Buenas noches, estas son algunas de las noticias más destacadas que registramos hoy en Cmóvil, el servicio informativo de Claro y CMI. Comenzamos. Fiscales alemanes revelaron que el copiloto al frente del avión de Germanwins, que se estrelló en los Alpes franceses, ocultó que estaba de baja por enfermedad el día de la tragedia. El magistrado Jorge Pretel denunció un supuesto lobby de su colega Luis Ernesto Vargas para favorecer en una tutela a Laura Moreno, una de las jóvenes implicadas en el caso de la muerte de Luis Andrés Colmenares. El jefe del equipo negociador del gobierno, Humberto de la Calle, informó que ya se ha avanzado lo suficiente para comenzar a poner en práctica la primera etapa del proceso de desminado. La buena noticia es que ya hemos acordado que los sitios corresponderán a dos departamentos, Antioquia y Meta. El procurador general Alejandro Ordóñez le pidió explicaciones al gobierno nacional por la salida de los generales Jorge Enrique Mora y Óscar Naranjo de la mesa de negociación en La Ovala. Ante esto, el presidente Juan Manuel Santos le respondió. Yo sí le pido al procurador que deje de hacer política, deje de meterse en el proceso de paz, que eso es una responsabilidad mía del presidente de la república. Ampliación y desarrollo de estas y otras noticias en cmi.com.co. También estamos en claro.com.co. Feliz noche.